Erwin Santana observa a los corredores, su picheo aquí viene, patazo peligroso para el right field, la bola pica, la fuerza está en los toros, viene anotando una carrera y hay toros en las esquinas. Ese es un hit, van reservas, el banco de los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito, van reservas. Remolgada número 11 para Jamaica Navarro, produce la primera carrera, quedó esperando ese lanzamiento rompiente, se fue hacia la banda contraria, una pieza de bateo, la dejó caer ahí hacia el jardín derecho y bueno anotó fácilmente Sosa la primera de los toros. Y Sánchez aprovechó para meterse a la tercera.